... Hola. Bueno, ya para concluir el acto, tenemos a un grupo de jóvenes que es de acá de la zona. Se llama Terraferme. Sus letras, su música es muy rítmica, sus letras también tienen mucho contenido. Y nada, hay que apoyar lo nuestro, hay que apoyar la cultura que dice cosas, que nos hace besar, reflexionar y reivindicar. Así que, con eso es Terraferme. Así que, bienvenido. ¡Sé, sí, sí, sí! ¡Sé, sí, sí! ¡Sé, sí, sí! ¡Yo sé, sí! Vale. ¡Sé, sí, sí! ¡Sé, 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 sí! ¡Vamos a ir yo! y sacaremos el vol para dejarnos enteros y sumiremos el sentimiento de la vencedora y crearemos, crearemos, crearemos el volante de la esquina y crearemos el volante de la esquina y crearemos el volante de la esquina Muchas gracias Nos presentamos, somos Terraferma y en primer lugar muchas gracias por habernos invitado a los actos previos del 1º de mazo y estamos muy contentos de estar aquí y no reportaremos con nuestras letras lo que podemos hacer nosotros La canción que haré ahora es una versión y se llama bienvenido a un amigo y espero que os guste Esperemos, no me quedé fuera Música ¡Bienvenido a mi! ¡Bienvenido a mi! ¡Bienvenido a mi casa! ¡Bienvenido a mi! 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 A la maridad, tú es para mí y a mí un monstruo A la maridad, tú es para mí y a mí A la maridad, tú es para mí y a mí A la maridad, tú es para mí y a mí A la maridad, tú es para mí y a mí y a mí A la maridad, tú es para mí y a mí y a mí y a mí A la maridad, tú es para mí y a 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 mí Ciencias, en el perecho, en la rabita, que caerca, con la gente enfuñada, saco también La destrucción, la faltina, la calciera, la calciera La calciera, la calciera, para toda la bestia, habló La calciera, para la cantar, no con las palabras La princesa, que latina, para el perecho, el perecho, el perecho El perecho, el perecho, el perecho, el perecho, el perecho, el perecho, el perecho ¡Qué más se ve la gente, qué más se ve la gente más volante! ¡Vutem el corno, las guías y las experiencias! ¡Un soccione sin plana, nos prende con suencia! ¡Qué más que hubo, nos prende con suencia! ¡Sómsame una máquina de combatir, lejos volantes, con controviencias! ¡Qué más que vivran a la de la cultura! ¡Sos las personas que poseen los artistas de la cultura! ¡Es un animal que no tiene de nada! ¡Se nos mantiene el que uno a la luz y la luz! El del 50% de traigües serán los pasillos, la verdadera es que se amni de la vida a amanecer. ¡Sea es como siempre, con un sitio! Tenemos que se amantar, contiene el cachorros de soles, los matrimonios por cifra y la experiencia. ¡Nos sos de todo! ¡Sinamente la vislesia! Tenemos que ser con el beso, ¡es tu lo guerras, ¡caoquia! ¡No es nada, no es verdad, ya! ¡No es nada, no es nada, se divéran! La guitarra es muy fuerte. Gracias. ¿Alguien de los cuadernos que tienes? ¿Alguien de los cuadernos? ¿Alguien de los cuadernos que tienes? ¿Alguien de los cuadernos que tienes? ¿Alguien de los cuadernos que tienes? ¿Alguien de los cuadernos? ¿Alguien de los cuadernos? ¿Alguien de los cuadernos que tienes? ¿Alguien de los cuadernos que tienes? ¿Alguien de los cuadernos? ¿Alguien de los cuadernos? ¿Alguien de los cuadernos? La intel·ligència? ¿Alguien de los cuadernos? 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 Gràcies. I bé, ja nosaltres margem. Acabarem en una versió molt curta de Lorell I no res que una vegada més. Moltes gràcies per haver-nos convidat. Per haver fet avui a la plaça de la Farinera una plaça recuperada i de tots. que se pueda seguir haciendo actos del pueblo y no re, marchemos y esperemos que algún día el Día de la Revolución será un día que durará años. El Día de la Revolución será un día que durará las fronteras y las fronteras y en el día que durará las fronteras y las fronteras El Día de la Revolución es una fronteras y las fronteras que durará las fronteras y las fronteras el Día de la Revolución La que está conmigo, la que está conmigo De ser abonado, de ser abonado De ser abonado, de ser abonado De ser abonado Gracias Bueno, pues ya estaría Marchen, pero tornaren A ocupar el carrer, las plazas Porque la nuestra voz es muy fuerte La voz del pueblo, de la terra, de la terra libre Libre del capitalismo, de explotación Visca la terra, visca la casa trabajadora Salud y energía Gracias